...del año para los regalones. ¿Cómo se llama este nuevo helado, Linda? Este nuevo helado se llama Nifty. Nifty. Un helado de manjar que se derrite. ¿No se derrite? No se derrite, eso. ¿No? ¿Qué más? Y que... Que le sale muy bonita la otra palabra. ¿Cómo se llama? Que dura más. No, antes de eso. No se echó... No se chorría. No se chorría, dice eso, eso. Dice, no se chorría. Muy bien. Este helado Nifty, entonces, dura más... Dura más, no se derrite y se chorría. ¿Y no se chorría? Claro, o se chorría. ¿Se chorría o no se chorría? No se chorría. No se chorría, eso. Es un helado, entonces, de manjar que no se chorría. Que en alguna parte dice que no se chorrea, pero no. Es que no se chorría el helado. Además es de manjar helado, no se derrite así con facilidad y dura mucho. Eso es muy importante. Dura mucho. Bueno, vamos entonces, mi distinguido don Carlos, a comenzar con el concurso. Lance, por favor. Vamos a ver, vamos a ver, señor. ¿Quién saca la cantidad mayor para empezar? Seis mil pesos. Doña Rosa María. Doña Rosa María. Cuatro mil pesos. Doña Mónica. Doña Mónica. Cuatro mil pesos. Y comienza don Carlos con este aplauso. Se trata de una película, se trata de un libro, se trata de una obra de teatro. Vamos a ver, ¿quién saborea la fortuna? Cinco mil pesos. Letra. L. L. Hay una L y el aplauso para el caballero, que ya comienza con cinco mil. Siga lanzando, señor, con toda confianza. Saboreando la fortuna. Ahí está la tómbola girando. Cinco mil pesos tiene el caballero, se trata de un libro, se trata de una película y una obra de teatro. Dos mil pesos. Letra. S. S. No hay S. Sigue Doña Rosa María. Sigue Doña Rosa María, Rosa María, Rosa María, Rosa María, Rosa María, Rosa María. Juzgada, pierde, pasa cinco mil, dos mil y tres mil pesos. D. D. Hay dos D y hace seis mil pesos Doña Rosa María. Adelante, por favor. Saboreando la fortuna con Sabori. Ya tiene seis mil pesos Doña Rosa María. Se va a detener la tómbola nuevamente en los tres mil pesos. N. 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 La letra N. Hay dos N y seis mil pesos más para la señora. Dos letras N y seis mil pesos más para la señora. Total de doce mil pesos en este momento. Va girando la tómbola. Cinco mil pesos. R. R. Hay dos R. Ya tiene veintidós mil pesos la señora. Cuando quiera puede comprar vocales. Lance nomás señora. Es una película, es un libro y es una obra de teatro en Saboreando la Fortuna con Sabori. Dos mil pesos. No le alcanza para... A. C. C. C de Carlos. No hay C de Carlos. Doña Mónica. Doña Mónica. La película va a lanzar, se trata de una famosa obra de teatro, película y especialmente un libro. Un libro best seller. Seis mil pesos, doña Mónica. P. P. No hay P. Don Carlos, que tiene cinco mil y doña Rosa María tiene veintidós mil. Doña Rosa María estudia. ¿Cuál puede ser el título? Le faltaría un par de vocales seguramente para adivinar. Vamos a ver qué dice don Carlos porque en este momento pasa por pierde una jugada. Va a llegar la banca rota y se salva. Último momento me dice la letra. G. G. No hay G. Un aplauso. Doña Rosa María está con los veintidós mil pesos. Lanza señora. ¿Puedo decirle el título? ¿Ya quiere decir el título a arriesgarse? Sí. Muy bien, si no pierde todo, tiene que lanzar primero por si tiene la oportunidad de decir el título. ¿Quiere pedir alguna vocal o dice el título? Bueno, pido una vocal. ¿Qué? Digo el título, el diario de Ana Fran. El diario de Ana Fran, correcto. Veintidós mil pesos. Cuatro veces la doña Magine y más una por el título le da cinco oportunidades. Fuerte el aplauso para Rosa María. ¿Quién vino usted hoy a Rosa María? Con mi marido, mis hijas, mi hermana. Marido, hija, hermana, toda la familia. Toda la familia. Por eso que se escuchó un aplauso grande cuando usted salió. Tiene cinco oportunidades, en realidad son cuatro, pero como está tan cerca de las cinco, le di cinco oportunidades para lanzar con la Deutsche Magine. Y una cosa muy importante, ¿cuál fue el producto que le dio la suerte? El misterio. El misterio. Vamos a ver, comandamos ahora cinco oportunidades para lanzar la Deutsche Magine. Tres Sabori. Y se lleva el automóvil cero kilómetros. Nifty, el nuevo helado de manjar blanco. ¡Ay, ay, ay, que estuvo cerca! Nifty, el nuevo helado de manjar blanco es la novedad del año de Sabori. No se chorrea, no se derrite, dura mucho. ¡Ay, ay, ay, que estuvo cerca para llevarse el automóvil! Segunda oportunidad, pero estuvo al lado para llevárselo. Ahí casi se llevó el automóvil. Tercera oportunidad para llevarse el automóvil cero kilómetros. ¡No! Cuarta oportunidad para llevarse el automóvil cero kilómetros. La Deutsche Magine estuvo al lado de llevárselo. A lo mejor se lo lleva ahora. ¡Y no, casi! Última oportunidad para llevarse el automóvil cero kilómetros con la Deutsche Magine. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Gira la Deutsche Magine, gira la Deutsche Magine. Tres Sabori, tres Sabori. Un Sabori. Un gran aplauso para la señora que estuvo brillante. Pero señora, usted ganó bastante dinero hoy día, así que yo le voy a duplicar el premio. Le vamos a entregar en primer lugar un hermoso televisor en colores para la señora. Además le vamos a agregar esa hermosa lavadora para la señora también. Y como si esto fuera poco, le vamos a agregar una juguera. Y además le vamos a agregar una batidora y un gran aplauso para la Rosa.